En mi vida, en mi vida, en mi vida Los malos tiempos me convierten en ma ganador Salí del barrio pa' la capa y hace ma ganador Mira, mi hermano, estamos bien vida de un ganador Pa' acá tú, pa' acá en tu bolsillo, no quiero un millón Los malos tiempos me convierten en ma ganador Salí del barrio pa' la capa y hace ma ganador Mira, mi hermano, estamos bien vida de un ganador Allá en el club me están cuidando, vuelvo ganador Vuelvo ganador por todo lo que antes soñaba Como dijo la mamá, todos pasan por la mala Hoy sigo brindando porque mi tierra es más bala Y seguimos ganadores hasta perdiendo la sala No quiero ver a los míos haciendo money de la moña Cuando los saques seca el cielo y vendí pa' la doña Saben los míos solamente cuánto hemos perdido Saben los míos solamente cuánto hemos invertido Que los malos tiempos me convierten en ma ganador Salí del barrio pa' la capa y pasé ganador Mira, mi hermano, estamos bien vida de un ganador Pa' acá tú, pa' acá en tu bolsillo, no quiero un millón Mami, nunca existió la suerte No tocó perder, no tocó ganar Pero mami, acá nunca existió suerte No tocó perder, no tocó ganar No tocó ganar En el pasado mala racha, me tuve en abajo Estando broken como quiera, no tomé el atajo Llamo a mi hermano allá en el barrio, le prometí el fajo Vivir pa' mí, cuidar lo mío, ese es mi trabajo Mami, acá no existió la suerte No tocó perder, no tocó ganar Pero mami, acá no existió la suerte No tocó perder, no tocó ganar Los malos tiempos me convierten en ma ganador Salí del barrio pa' la capa y hace ma ganador Mira, mi hermano, estamos bien vida de un ganador Pa' acá tú, pa' acá en tu bolsillo, no quiero un millón Los malos tiempos me convierten en ma ganador Salí del barrio pa' la capa y hace ma ganador Mira, mi hermano, estamos bien vida de un ganador Allá en el club me están cuidando, vuelvo ganador Yeah Diante Anti ¡Suscríbete al canal!